hola belleza espero que estén muy bien yo soy pierina guerra y en el vídeo de hoy quiero mostrarles una idea muy fácil y cortica para potencializar un acondicionador que ya tengamos en casa este acondicionador es un acondicionador orgánico lo compré y la verdad es que no sentí me trabajaba muy bien al cabello sentía que todavía me quedaba un poco seco no sé si es porque era orgánico exactamente no sé por qué no me funcionó pero para no perderlo quise potencializarlo con aloe vera con sábila tenía unas madicas de sábila en la casa y saqué una taza que pueden ver una taza de cristal de sábila lo que hice fue cortar las hojitas las las pencas de sábila y luego las coloqué en agua desde la noche anterior y al día siguiente ya durante el día las peleé le quite todo lo verde citó y pues ya no tenía nada del líquido de este amarillo que tiene un olor fuerte pues ya no tenía nada también limpiecita lo que hice fue colocar el acondicionador que es alrededor de una taza también en una licuadora y esta es una baby bullet que es una licuadora pequeña de esas de hacer alimentos de bebé hacerle las papillas ella me quedó y yo pues la utilizaba para estas cosas después que ya no la utilizaba con mis niñas que ya crecieron pues coloqué la taza de acondicionador ustedes pueden ver acá como la estoy colocando y luego coloqué la taza de aloe vera de sábila lo licué por un buen espacio de tiempo porque no quería que quedaran pedacitos quería que quedara súper súper licuado todo compactado todo junto entonces pues lo licué bastante hasta que noté que ya no habían pedacitos ni nada de esto quiero aclarar algo que como la sábila mía no era una sábila es tan grande no tenían de estas cositas blancas que quedan pegadas en el cabello que son como una especie de una no sé parecen como unas escamitas esta no tenía mucho pues porque la sábila estaba bastante jovencita no eran unas pincas grandes la verdad pero en caso de que tus pincas de sábila sean grandes y tú notes que de pronto pueden estar un poquito con esta cosita que de las que les hablo pueden colarlo yo no lo hice repito porque mis pincas de sábila no tenían mucha fibra pero a veces si vienen fibrosas lo que hice fue como les digo licuarlo 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 descansó un poquito la licuadora lo licuó por alrededor de unos 4 o 5 minutos descansando la licuadora pues porque era una licuadora de bebé si lo hacen una normal no tendrían pues este problemita que yo tuve luego al finalizar miren cómo se veía súper cremoso y les digo que humectaba bastante acondicionaba muy bonito mi cabello yo lo estuve aplicando por un tiempo lo que hice después de esto fue aplicarle un poco de aceite de coco mi aceite de coco está en esta botella porque pues ya estaba derretido y lo coloqué aquí como para fácil aplicación y para que se viera bonito en el vídeo la verdad le aplique un buen chorro eran como unas tres cucharadas y seguí licuando para que somos generalizar a todo todo se mezclara lo más homogéneamente posible y luego pues ahí si lo podemos utilizar el aceite de coco ayuda a preservar las cosas para que no se dañen pero si vives en un clima caliente yo lo que te recomiendo es que dejes fuera de la nevera lo que vas a utilizar en una semana máximo 10 días y el resto lo refrigeras en una botellita o un frasco de esto donde viene la mermelada la mayonesa lo que tú quieras bien lavado bien desinfectado con un poquito de alcohol o hervido como tú quieras desinfectar este frasco y lo pones un frasco de vidrio en el refrigerador te puede durar alrededor de dos meses aunque yo no creo que te vaya a demorar mucho la cantidad que yo hice si tienes poquito pelo y crees que va a utilizar menos pues solamente haz la mitad de la cantidad de que yo te mostré y luego pues con tu seta cabeza volvés y preparar otro de verdad que me gustó mucho me sirvió lo utilizamos mis niñas y yo y nos dejaba el cabello súper suavecito cuando nos los aplicamos yo me lavo el pelo alrededor de dos veces por semana y utilizo bastante acondicionador lo peino mientras tengo el acondicionador lo dejo alrededor de unos cinco minuticos en mi pelo aunque esto no es necesario yo lo hago porque mi cabello es bastante reseco y el agua que llega por la llave aquí es muy caliente y tiende a resecarme lo más pero les digo que fue una idea muy chévere no desperdicie mi acondicionador que no me estaba trabajando lo potencialicé lo mejoré y me cayó súper bien el cabello y no dudaría en volverlo a hacer en caso de que me vuelva a salir otro acondicionador que no me trabaje como a mí me gusta espero que le haya gustado este truquito que le haya gustado este vídeo corto de este fin de semana yo pero ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones muchísimo y yo lo sigo esperando aquí en pierina guerra mi canal chao chao